Hola gente hermosa, espero se encuentren muy bien, soy Aria Animada y resumo el primer capítulo de cualquier anime. En el video de hoy, como dice el título y habiendo terminado el año, les presento mi top 10 de mejores primeros capítulos del 2023. Como este año resumí muchos primeros capítulos, tendré en cuenta aquellos animes estrenados este año, o el 2023, a menos que ese capítulo sea demasiado bueno, en este caso haré menciones especiales. Tendré en cuenta animación narrativa y el hermoso enganche final que hace que quieras saber más y querer comerte el anime completo. Recuerden que lo hago también según mis gustos personales y si le ponemos un número al top, la verdad que es por diversión. Los 10 son los mejores y listo. Ahora sin más preámbulos, comencemos. En el puesto 11, haciendo la primera mención especial, recuerden que no entran los estrenados fuera de este año, por eso agrego este extra, porque este primer capítulo no tiene desperdicio. Estamos hablando de Monster. Kenzo Tenma es un médico que quiere acabar con la corrupción en el hospital en el que trabaja, por lo que decide operar a un niño en vez de al alcalde. Les dejaré todos los resúmenes en la descripción del video. Este capítulo tiene un gran enganche, los temas que trata son profundos y con una excelente narrativa. Es por eso que este anime ha sido el único que entró en este ranking fuera de los 10, porque bueno, nos pusimos exquisitos. Pero bien tendría que estar entre los 5 mejores. Excelente no solo el primer capítulo, sino el anime entero de Naoki Urasawa, que me he propuesto terminar ya para este nuevo año. Comencemos con el puesto 10, My Happy Marriage o Mi Feliz Matrimonio, una animación y ambientación acordes para este drama o la novela de los otakus como se lo conoció. Este anime nos adentra a la vida de Mio, a la cual su padre la tiene para servir a su nueva esposa e hija, y la compromete con un hombre frío y despiadado llamado Kiyo Kakudo, pero que no resultaría del todo frío y despiadado, con lo que te la deja picando para que continúes con el siguiente capítulo. Con la vida de Cenicienta de Mio, como te la muestran, ¿quién no sentiría empatía por ella? Este primer capítulo es súper claro en cuanto a sus intenciones y temática, y es por eso que lo ubico en el inicio de este top, ganándole la pulseada a Buenas Noches Mundo, Undead Girl and Murder Face, Me Enamoré de la Villana y Buddy Daddies. Sí, bastante competencia tuvo. Kusuriya no Hitorigoto o Los Diarios de la Boticaria se posiciona en este puesto 9, con una trama atrapante, una protagonista inteligente y con personalidad que se destaca dentro del palacio de las concubinas y asciende rápidamente de posición. Me gustó mucho los diseños de personajes, los colores, la ambientación de la animación y además de Mao Mao a quien no se la puede sino querer. En este primer capítulo, solo por querer ayudar, logra ganarse una posición mayor en el palacio, que hace justamente de este primer capítulo digno de este puesto y de continuar viendo el anime para saber qué nuevo desafío le depara a la adorable y curiosa protagonista. En el octavo lugar tenemos a Jiro Kuraku o Hell's Paradise. Gabimaru es atrapado y condenado a muerte, sin embargo no puede morir. En este primer capítulo conocemos a Gabimaru, su pasado, se revelan sus verdaderos motivos de no querer morir y finaliza con una vuelta de tuerca inesperada y visto como una salvación para el protagonista, pero que tal vez lo lleve a una muerte segura, cosa que sabremos si continuamos la historia. Puede parecer lenta a primera vista, pero considero que el tiempo es propicio para toda la data que va tirando en este primer capítulo. En el puesto 7 y para sorpresa de muchos, porque si vieron el resumen sabrán que hubo algo que me convenció de no continuar el anime, pero no debo negar que tiene un muy buen primer capítulo, estoy hablando de Undead Unlocked, con un inicio en donde la data que te tiraba parecía que pintaba otra cosa, pero no, arranca bastante polenta con mucha energía, con el encuentro de los protagonistas, que huyen al toque de la policía y otra organización, y que finalmente se unen para aprovechar sus habilidades. Este primer capítulo tiene de todo, sobre todo mucho power y toda la onda para continuar con los siguientes capítulos, por eso es merecido que esté en este top 10 o ranking. Para el puesto 6, ya adentrándonos a animes que realmente me enganché desde que vi el primer capítulo, está My Home Hero. Un anime poco valorado, pero cuenta con tremendo enganche, eso sí, con una animación que deja bastante que desear. Este seinen nos cuenta como un tipo común, padre de familia, trabajador y aficionado a las historias de crímenes o de misterio, se convierte en un asesino destinado o sin otra, con acabar con toda una organización yakuza, porque estos se han metido con su hija. Un Breaking Bad con un excelente manejo de la tensión, digno de este puesto 6 con cada capítulo que te deja en Asquaz. Antes de continuar, te recuerdo que si te gusta que resuma solo el primer capítulo de cualquier anime, te puedes suscribir que es gratis y me ayuda un montón. Recuerden que el ranking va según mis gustos y según todos los primeros capítulos que resumí en el año. Volvamos al puesto 5, Soson o Frieren o Frieren más allá del viaje, que comienza cuando todo termina, la guerra terminó y Frieren y sus compañeros regresan de haber derrotado al rey demonio. La manera en que comienza y cómo se desarrolla el capítulo, el personaje de Frieren, la impecable animación, lo posicionan en este puesto. Sí sentí como que el final del capítulo no tuvo mucho enganche, pero sí el desarrollo de todo el capítulo te va llevando a un enganche, como para continuar viendo las nuevas aventuras de Frieren con su nueva compañía. En el puesto número 4 tenemos a Pluto, un primer capítulo de una hora y media que no tiene desperdicio. Sinceramente, la parte de North, el robot que quería tocar el piano, al principio no la entendía, no entendía a qué venía, pero habiendo visto todo tiene mucho que ver y haberlo puesto en el primer capítulo tiene todo el sentido. Toda la manera de contarlo es impecable. Otra obra de Naoki Urasawa en este ranking con un acompañamiento musical a medida. Entrando al podio y como no podía ser en este puesto 3, tenemos a Oku, los aposentos privados, un anime que personalmente me gustó mucho. Otro capítulo de una hora y media que no tiene desperdicio. Me gustaron mucho los diseños de los personajes realistas en cuanto a peinados y vestimenta, cosa que no suelo ver en el anime. Y esta historia, esta distopía ambientada en una época antigua, me gustó mucho la propuesta, cosa que hizo que este primer capítulo se me pase volando. Así que por la temática y por el drama que tiene todo el capítulo, se lleva el tercer lugar de este podio. En el segundo puesto tenemos a Oshinoko, nuevamente un capítulo de una hora y media, que nos cuenta la oscura vida de una idol adolescente que queda embarazada de gemelos y cuando todo parece ir bien, un giro inesperado, conmovedor y animado de manera poética, deja huérfanos a los niños que dicho sea de paso, son almas reencarnadas que anteriormente eran fans de la idol y recuerdan su pasado, un dato algo retorcido, pero no genera tanto cringe. Bueno, al principio sí un poco. Al final del capítulo te invita a la venganza y a revelar el horror que esconde la fama. Nuevamente, algo diferente que llama la atención, también cuenta con una animación estupenda y ni hablar de la música. En la cima del podio, y creo que indiscutiblemente, Zoom 100 se lleva la gloria, excelente animación, han pensado en todo para contarte una invasión zombie, pero uno podría decir que ya ha visto demasiado de invasiones zombies. Aunque esto es desde la perspectiva de un protagonista consumido por su vida laboral, que aprovecha esta nueva realidad para vivir barra disfrutar su vida. Algo totalmente impensado, pero totalmente entendible en su posición. Quien se sentía y te lo mostraban como a un zombie antes de esta invasión. La personalidad y las aventuras de Akira te invitan a seguir viendo este anime. Así quedó este ranking. Cuéntenme en los comentarios si están de acuerdo o cuál hubiesen puesto en el podio. Me gustaría también que me cuenten cuáles son los mejores animes que vieron este año. Los voy a estar leyendo. Y eso es todo. Les deseo un gran año. No se olviden de darle like, suscribirse y toda la cosa. Recuerden que son personas muy valesas y gracias por llegar hasta acá. Matané. ¡Gracias!